Nuestra siguiente comediante es de esas personas que tú la ves y tienes inmediatamente ganas de abrazarle porque es un sol de persona, pero es que ya como cómica ya es para quitarse el sombrero. Denominación de origen de Castilla y León, la conocéis de sobra, se llama Sara Escudero. Buenas noches, ¿cómo estáis? Mira, yo en mi pueblo era Sara Escudero, llevo 13 años en Madrid, soy Sara Escudero. ¿Qué acento es ese? Mola el vuestro aquí en Aragón, que te dice que tú llegas a un hotel y ese señor, esa señora de recepción, te da la mejor bienvenida, la más calurosa, de la mejor manera, que te dice, ¿qué tal Sara, cómo has hecho el viaje? Has pillado un poco de viento hoy, pero no te asustes, es que esto es una zona que siempre está así. En cualquier caso te hemos puesto una habitación con unas vistas que lo vas a disfrutar y mañana el desayuno buffet es la leche y solo te hace, ¡epa y bienvenida! ¡A su pie señora! ¡En serio! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! Lo que pasa es que las cosas como son, aquí, que luego dicen, deja de meterte, que no me meto con los acentos, que los estoy valorando, ojalá yo hablara así y no puedo, pero me quedo con la parte del hotel que es menos conflictiva. ¿Quién de aquí ha ido alguna vez a algún hotel de cuatro estrellas o cinco de esto? Y dice, me voy a dar un capricho. Como el hotel te cueste más de 70, 75 euros por noche, aunque llegues sin tiempo para dormir, tú en la habitación lo tocas todo. Lo tocas todo. Las tías en el baño utilizamos las toallas, todas, todas, una para un ojo, la otra para el otro, da igual. Las hay de tamaños que ni sabíamos que existían, pero tú las usas. ¿Por qué? Porque tú has pagado todo eso y tú lo amortizas. Y al día siguiente, cuando vas a desayunar, parece que Triqui y Carpanta no han comido en su puta vida, arramplas con todo el buffet y para colmo, y para colmo, cuando subas arriba a hacer el check-out y echas lo que en mi pueblo llamamos la mirada al gitanillo, que es a ver si me he dejado algo, como en el baño haya cacharritos sin utilizar, te los llevas, que eso está pagado. ¿O no? Pero luego una cosa, por cierto. A ver que estoy viendo aquí hay alguna carilla como diciendo yo soy suegra. Esto, esto es un truco ya de viaje. Si te pasa esto, cuando vuelvas luego a tu pueblo, vete a una tienda de chinos, te pillas una cesta de mimbre bastante mona, lo metes dentro, le pones un lazo y le dices a tu suegra, ¡Ay, suegra, toma esto que te mereces todo y más! ¡Y come en tu mano la suegra! Mira, ¿quién de aquí...? Me juego el cuello que casi todos. ¿Quién de aquí ha regalado alguna vez una experiencia? Que ahora se lleva mucho regalar. Un pack de un hotel, una semana, dos semanas, lo que sea. Yo hace poco, en el grupo de amigos, palabra de honor, si me pongo delante es que es verdad, palabra de honor, le regalamos a nuestro amigo Paco un pack de un fin de semana en un sitio guay. Viene del viaje y dice, ¿qué tal, Paco, qué tal? Digo, joder, ¿no estaba bien el hotel? Digo, bueno, pero estaba bien... Al final eso era un duelo de gritos. Digo, bueno, ¿pero qué? Dice, el baño. Digo, ¿no había? Dice, sí, pero no tenía secador. Digo, Paco, eres calvo. Dice, pero eso ellos no lo sabían. Tenía que estar ahí el secador. Y vamos a ver. Vamos a ver, porque esto me daría para mucho, pero no me puedo enrollar, pero hay algo que sí que tengo que decir. Seguro que todos tenemos un amigo Paco que nos ha hecho esto. A ese Paco de nuestra vida hay que decirle que lo importante de un baño hoy en día no es que tenga secador, es que el baño sea íntimo. O sea, que el baño sirva para lo que es. Conozco así de parejas que han ido en viaje romántico y han salido divorciadas y llevaban dos meses. Esa mujer no mea ni de coña en un baño transparente. Una tía no se sienta en un baño que por muy moderno que sea estás... Y ya ha desayunado y el otro, sí, hace tres horas. Y tú, bueno. Para que os hagáis una idea, esto es un teatro maravilloso y el camerino es una pasada, pero normalmente cuando actúas en sitios o en garitos así, el camerino, el baño del camerino es, pues, dos placas de pladur. O sea, pladur, ¿sabes? ¿Pladur? ¿Pladur? Que es como yo de perfil. ¿Pladur? Dos packs. Me lo he pillado tarde, pero lo he pillado. Gracias. Por lo menos uno. Dos placas de pladur ahí que tú te metes y tú ahí oyes los pensamientos del que entra. Y a mí eso me da mucho coraje porque, jo, va, no estás sola. Normalmente en esos camerinos está el alcalde, el dueño del teatro, tu representante. Oye, perdona, pero están unas amigas búlgaras del alcalde que las ha traído porque dice que son muy de monólogos, también están ahí, están ahí metidas. Y tú vas al baño y a mí me duele que un tío que entre a ese baño a meterse mierda tenga más intimidad que tú que solo quiere sacarla. Entonces, eso es un dolor. Lo habéis pillado tarde, pero lo pillaréis mañana. No hay problema. No, 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 no. Por pena no. Por pena no. Por pena no se aplauden estas cosas porque, además, ¿quiénes son los reyes del regalo? ¿Quiénes son los reyes del... ¡Ay, que te camelo con na! Los franceses son los reyes de la diplomacia, pero hay un acento que es el acento argentino que te puede regalar el geranio, te puede regalar un tique roto de cualquier cosa que a ti un argentino te dice, este lo querés y tú haces, por supuesto. Mira, yo fui camarera tres años en una discoteca y ahí compro el poder del argentino. Yo estaba a lo mío poniendo copas, se acerca un chico a la barra con su vaso y me dice, este, ¿me pones una piedra de hielo? Que yo me quedé, hielo, hielo, hielo. Claro, el chico insistió, este, ¿me oíste, princesa? Y yo, esa, esa, esa. Y dice, que si me oíste, boluda. Digo, princesa, esa, esa. Me quedé zombi, pero no, no. Lo gordo, lo gordo es que me emocioné. Dije, hay argentinos sueltos por Madrid, me voy a ir de caza, digo, de fiesta un día, ¿no? A ver si, pues no, no me los encontré. Esto ya es un dato científico. Yo solo me encontré, cuando salía de fiesta, a chicos, a seres de pelo en pecho y la camisa como muy abierta. ¿Sabéis lo que os digo? Mira, las chicas están haciendo... Los autóctonos de cada zona, ¿sabéis? Estos hombres que no salen de fiesta, ellos no salen. Brotan en la barra, como los tomates. Sí, si tú llegas a un garito y no ha nacido el autóctono, a las tres o cuatro el camarero o la camarera lo pone. Las pajitas, el cenicero, el autóctono. Mira, yo no olvidaré el primero que me encontré. Llego a la barra, me pido una Coca-Cola y se me acerca uno. Nena, digo, mmm. Dice, mírame, digo, mmm. Dice, pero mírame bien, digo, mmm. Dice, a que soy un autóctono de puta madre. Digo, hombre, tienes la cremallera bajada. Dice, eso será la comadreja que se quiere salir. Digo, pues, contrólate el zoo, que la cola del castor se te escapa ya, ¿eh? Por la camisa, que eso aletea. Pero luego me sentí mal. No, en serio. Por si hay alguno escondido que no veo. Luego me sentí mal, porque la sinceridad duele, porque no se puede ser tan sincera. Porque yo estoy un día triste, cabez, baja por la calle, voy por mi Madrid, se me lanza uno con la turuta ahí, un tirado de estos de chándal, le doy diez céntimos, diez céntimos, y empieza, guapa, guapa, bonita. Digo, todo esto por diez céntimos. Digo, te llego a dar dos euros y ¿qué me dices? Te tazas. Digo, toma cincuenta. Y grítaselo al mundo, por favor. Eso sube la moral. Y para, eso sube la moral y de manera gratuita. Porque por diez céntimos sale muy barato, de verdad. Y también os voy a decir mi último consejo, y con esto me despido, antes de desearos Feliz Navidad. Es que un regalo que suele no fallar, es regalar a un amigo o a uno mismo un buen masaje. ¿Alguien de aquí se ha dado un masaje alguna vez? Sí, ¿no? Si no os lo habéis dado, por favor, dáoslo. Porque esto, chicos, mejorando lo presente, os prometo que esto levanta a cualquiera. Yo fui al sitio de Madrid y cuando vi al tipo que me iba a dar el masaje, dije, ahí va, ahí va Dios. No, que pensaba que era Dios, ¿sabes? Coño, todo de blanco, la barbita, los ojitos azules, el olor a incienso. Ahí la música ha chilado. Digo, ¿a que la he palmado? Esto es el cielo. Y el chico, hola. Y yo, ¿eh? Dice, ¿qué quería? Digo, ¿qué a ti, qué a ti? Dice, ¿pero qué la doy? Y digo, dame, dame, tú dame, tú dame. Y dice, bueno, póngase esto y pase para adentro. Esto que te tienes que poner es un bikini de triángulos blancos, desechable, pero que si tú juntas todos los triángulos, os juro que eso no da medio dorito de matutano. O sea, eso no da, no tapa. Te lo pones y te tumba en la camilla. Y el tío empieza el masaje por los pies. Y yo, y yo, y digo, ¡qué suerte tengo! Digo, este chico es bueno. Además de estar bueno, es bueno. Porque cuidado que están lejos los pies de la cabeza y las cosas que yo siento. Y que termina con los pies y se ponen con las piernas. Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba. No me miras así, pelitos, porque arriba es que se quedan aquí, ¿eh? Aquí, en el borde del borde de la ingle, que os juro que no te están tocando nada. Pero te están tocando to. Y aquello duele. O sea, es una sensación de, madre mía, madre mía, madre mía. Y no estás normal. Entonces te pones tensa y el chico, relájese. Y tu respiración no está normal. Tú estás... Y tú cálmate, y el otro cálmate, y tú cálmate. Y se pone de repente a darte un masaje en el culo. Que yo no sabía que en el culete se daban masajes y empieza lo bestia. Pa, pa, pa. Unos pellizcos, pin, pin. Unas sardinetas a dos manos. Pa, 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 pa. Que yo estaba en la camilla. Uh, 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 uh. Y el chico, plau, plau, plau. Digo, ¡para, Grey, para! No. Para, por favor, eso. Es que os lo digo en el serio, el tío no paraba. Y de repente, claro, me puse toda tensa y el chico. Y dice, relájese. Y digo, ¿eh? Relájese, digo, relájese. Digo, ¿cómo me voy a relajar, por favor? Digo, tú me has visto. Digo, mira, por favor. Házmelo, házmelo. O sea, tú ponte con las cervicales porque si no, yo no respondo y te hago padre. Muy buenas noches. Que os hagan padres. Salas, primero.